Hoy os quiero explicar cómo combinar de la mejor manera el color arena con algo más subido, algo más discreto. Bienvenidos a todos. Hoy os quiero explicar de qué forma combinar el color arena para lograr una casa elegante, lujoso, como estáis acostumbrados de ver aquí en el canal. Muchas veces mis clientes me dicen, bueno, a la hora de pintar la casa con el blanco ya me es suficiente, pero hoy os quiero demostrar que hay otros colores que no están muy lejos del color blanco que eran perfectos para crear un ambiente sereno, fresco, actual, contemporáneo y el mejor tono sin duda es el color arena. Lo hemos visto aquí en las casas de playa y hoy os quiero presentar un par de espacios donde el color arena luce sus mejores galas. Pero no obstante, siempre todo depende un poco del diseño de la casa en general, el color arena. Ni es marrón chocolate ni es cappuccino ni tampoco es el blanco puro, pero es un tono ideal para combinarlo con un diseño muy contemporáneo, como vemos aquí. Pero a la vez podemos agregar tonos pastel, muebles decapados, espacios abiertos, cocinas con isla, por ejemplo. Todos esos componentes son ideales para agregar el color arena como hilo conductor. Y no es tan frío como el color blanco. Lo hemos visto aquí en espacios más bien modernos. Y el color arena es ideal también para, por ejemplo, el dormitorio, la suite principal. Podemos agregar alfombras, cortinas o del mismo tono o a lo mejor un poquito más subidos. Dejarme un comentario abajo, por favor, para decirme qué os parece este color. Yo creo que es la mejor alternativa al color blanco puro. El vídeo de hoy ha sido muy breve. Por favor, suscribiros al canal y dar a la campanilla y dar un me gusta, así me estáis ayudando muchísimo de lo que ya estáis haciendo. Gracias por estar ahí y espero que os hayan gustado estos espacios en color arena.